Hola, soy Claudia, te doy las gracias por pasar a ver el video. Hoy te comparto como hago yo los camarones a la mexicana. Espero te guste. Comenzamos. Estos son los ingredientes que vamos a ocupar. Una cucharadita de orégano. Una cucharadita de perejil. Un cuarto de taza de puré de tomate. Una libra de camarón mediano. Un tomate grande. Media cebolla. Un chile california o también se conoce como chile anaheim. Un chile huerito. Un chile jalapeño. Sal, pimienta y aceite. Entonces es bien fácil lo que vamos a hacer. En un sartén vamos a poner un poquito de aceite y vamos a incorporar ahí nuestros camarones y los vamos a sazonar con sal y pimienta. Y los vamos a dejar aproximadamente unos 4 minutos solamente a que se tornen anaranjaditos. Luego los vamos a retirar. Después de retirar lo que vamos a incorporar es toda nuestra verdura. Yo pondré la cebolla, los chiles, por último el tomate. Y luego pondré lo que viene siendo el orégano y el perejil. Un poquito de la salsa de puré de tomate, que esto es opcional, si gustan, no lo necesitan usar. Igual si no quieren usar el chile huerito y solamente el jalapeño o serrano, eso es opcional, es gusto de ustedes. Entonces ya que esté guisado bien frito toda nuestra verdura, solamente vamos a incorporar pues nuestros camarones. Y los dejaremos ahí un par de minutos y ya estará lista. Y obviamente pues nuestros camarones ya no tienen la cascarita y ya les quitamos la avenita. A continuación la preparación de camarones a la mexicana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como puedes ver, pues así nos quedaron estos riquísimos camarones a la mexicana y los puedes comer pues con ostotopos o simplemente así hacerte un arrocito o en taquitos. Esta es mi manera de hacer los camarones a la mexicana o camarones rancheros. Espero te animes a prepararlos y disfrutes de este rico platillo. Abajo en la cajita te dejo la información de todos los ingredientes y de mis redes sociales. Si la receta te gustó, compártela y déjame un me gusta. Y recuerda que cocinar es fácil y divertido. Nos vemos pronto. Cuídate. Hasta luego.